Vecinos y comerciantes de la calle Hermenegildo Galeana del centro de la ciudad de Atoyac se quejaron del retraso de las obras de introducción del dernaje y tubería para el agua potable que afecta la circulación vehicular y han propiciado enfermedades ante el derrama de aguas negras y gran cantidad de polvo que se generan. Los afectados señalan que la acumulación de escombros representa un riesgo debido a que los tramos de la vialidad donde fueron tirados el concreto no ha sido rellenado en su totalidad y las recientes lluvias atípicas causaron inundaciones. Ahí tengo el problema de lo que es el drenaje. Un socavón llovió, el tubo se tapó, o sea es un asco. Y vuelvo a lo mismo, yo por ejemplo ahorita no puedo andar vendiendo, subsisto de mis ventas aquí, saco mis ventas pero me da asco. ¿Por qué? Porque está la pestilencia del drenaje y en la noche se mete, se mete la pestilencia, ha habido zancudos, igual ahorita en la mañana vuelvo a repetir, taparon sí, pero toda esta tierra genera polvo. Pasan los carros de madera, por ejemplo carros grandes como ahorita el cabal de la luz, el polvo, o sea hay mucha suciedad y se sigue aplastando. Entonces por favor a la señora presidenta, a las autoridades correspondientes, el de obras públicas, el regidor, el que esté a cargo, por favor tomen cartas en el azul. Urgieron a las autoridades de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento agilizar los trabajos y reparar la cinta asfáltica que se está requebrajando por el paso de los camiones pesados, principalmente madereros. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.